Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos en medio de la que está cayendo, en medio de esta pandemia y trasladado a nuestro territorio, trasladado a España, una epidemia brutal que sigue y sigue sumando casos de contagio y por desgracia sigue y sigue sumando casos de víctimas mortales y nosotros pues evidentemente vamos a comentarlo mientras no dejamos de asombrarnos por la desastrosa gestión que está llevando a cabo en estos momentos el gobierno de España. Es decir, estas cuestiones, al final una epidemia, una pandemia, cosas que son sobrevenidas, cosas que no puedes esperar, que lleguen a ocurrir acaban poniendo a prueba la capacidad real de gestión, la capacidad real política de determinados partidos y lo que estamos viendo yo creo que ni los que más podíamos criticar a Pedro Sánchez y su ejecutivo podíamos haber llegado a pensar que la gestión de una situación tan grave para España y tan grave para el mundo y tan demoledora para la imagen, dependiendo de lo que hagamos, de la imagen de España iba a ser gestionada de esta manera porque era muy difícil imaginar que teniendo como primos hermanos, teniendo como ejemplo, como espejo a Italia íbamos a ser capaces de hacerlo tan mal, íbamos a ser incapaces de tomar ejemplo de lo que ocurría y empezar a frenar esa epidemia antes de que ocurriera lo que está ocurriendo en estos momentos. Tenemos el estado de alarma, tarde, tarde y mal. Luego les vamos a contar lo que fue ese consejo de ministros en el cual solamente faltó que se sacudieran tortazos internamente. Es decir, ni el Partido Socialista se ponía de acuerdo con Podemos. Podemos iba, por cierto, con una persona, su líder que tenía que haber estado en cuarentena, Pablo Iglesias, sin mascarilla, se sentó en medio rompiendo cualquier periodo de cuarentena, rompiendo cualquier ejemplo posible, cualquier imagen que se tenía que dar a todos los españoles. Se plantó en pleno consejo de ministros para reivindicar medidas que ayudasen a los españoles. No, para reivindicar que él quería estar en el Sanedrín, hay cuatro personas, se denomina dentro del estado de alarma autoridad competente, bueno, pues dentro de esa autoridad competente hay cuatro ministros, ninguno era de Podemos y no estaba Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que le preocupó a Pablo Iglesias? Estar él, su poder. ¿Qué más reclamaron? Reclamaron una nacionalización temporal de los hospitales privados. Dice, pero si están todos puestos al servicio de la sanidad pública, pero ¿por qué tiene usted que sacar en mitad de lo que está ocurriendo en una epidemia con una letalidad, con una mortalidad como la que estamos viviendo? Usted saca el dogma comunista. Es decir, lo que a usted le importaba en esos momentos era nacionalizar los hospitales privados, por cierto, y más sectores estratégicos, porque decían que había que nacionalizarlos directamente, que es su gran obsesión, el expropiese llevado a territorio español. En esas estaba Pablo Iglesias, mientras intentaba trasladar ese estado de alarma, que evidentemente coge poderes sobre las sanidades de las comunidades autónomas, y quienes saltaban, Quim Torra y Urcullu. ¿Por qué? Porque decían que era un 155 en cubierto. Oiga, ¿ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Bueno, pues ese fue el espectáculo lamentable de un Consejo de Ministros que se demoró durante 4, 5, 6 horas, porque no podían ponerse de acuerdo, porque el uno había ido con su agenda comunista, expropiadora, y los otros que estaban fuera, evidentemente no estaban dentro del Consejo de Ministros, pero soportan ese gobierno, amenazaban con una moción de censura si se invadían lo que ellos consideran que es su patria, la que ellos han autoconstruido, su utopía nacionalista separatista. Bueno, esa fue la reunión de ayer. Por cierto, aquí cada uno que piense lo que quiera, pero se hace un estado de alarma en diferido, es decir, el viernes se anuncia, ¿por qué no se pone en marcha? Lo digo simple y llanamente porque por la tarde ocurrió algo, y es que Torra anunció el cierre de Cataluña. ¿Se retrasó para dejarle a Torra que fuera él el que dijera qué se hacía en Cataluña? Para que no fuese visto como un 155, como dicen ellos, un invasivo 155, porque ya, llegados a este punto, desde luego, si algo tenemos claro, y voy a presentar ya la mesa, es que la frase famosa de Pedro Sánchez, una de tantas, porque la de que esto estaba controlado, casi omito hasta comentarlo, pero esa famosa frase de que estamos siguiendo exclusivamente criterios científicos y médicos, eso sí que sabemos que evidentemente es justo lo contrario, porque si se hubiesen seguido criterios científicos y médicos, no los de Fernando Simón, por supuesto, sino criterios científicos y médicos de verdad, no hubiésemos llegado a esta situación. Les pongo solamente una comparativa. Portugal, país vecino, oye, una forma de ser de la gente, sociable, etcétera, etcétera, muy parecida a la nuestra, una forma, una economía, un tejido económico parecido al nuestro, nosotros por encima de ellos, pero con una factura muy parecida de turismo, de sol, de movilidad de la gente, de transportes, etcétera. Bueno, pues con 78 contagios y cero víctimas establecieron el estado de alarma, 78 contagios y cero víctimas. Nosotros hemos tenido que esperar hasta este momento, donde ya no sé ni el número que llevamos de contagios, se lo intentaremos dar, pero ya les adelanto que cualquier cifra que les demos, si ustedes ven luego el programa en un formato que no sea instantáneo, es decir, grabado posteriormente, se darán cuenta que ha quedado totalmente desactualizado por el ritmo tan brutal al que vamos, cada 60 horas se está duplicando el ritmo de contagios. Bueno, pues Portugal, país gobernado por comunistas y bloco de izquierda, nos ha dado una elección. ¿Quién nos gobierna aquí? Bueno.